Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Marta Ayana y en este vídeo le quería hablar de los grados de Capricornio que son el grado 10 y el 22 y como ustedes saben Capricornio está regido por Saturno entonces pienso hacer otro vídeo acerca del grado 22 dándoles ejemplos de cartas natales pero separado en este nada más que vamos a cubrir a Saturno y los grados de Capricornio entonces Saturno es el planeta es uno de los maléficos del zodíaco el otro es el planeta Marte pero le han dado muy mala fama a Saturno porque aunque trae mis lecciones que son difíciles también trae regalos recompensamientos los mejores mejores que Júpiter pero usted nada más que Saturno los compensa solamente si usted ha sido honesto ha tenido disciplina ha trabajado bastante ha creado una estructura se ha esforzado enormemente entonces al final del tránsito que usualmente son dos años y medio entonces es a donde viene el regalo que Saturno le deja al irse de la parte de de la casa a donde está afectando ahora me ahora mismo entonces si usted ha cogido el camino corto ha tratado de sobresalirse poniendo a otra persona por debajo no verdad para que usted luzca bien usted ha aplastado a otra persona usted va a repetir esas mismas lecciones cuando Saturno regrese a esa parte del zodíaco nuevamente entonces ahora mismo Saturno estamos en el 2023 está transitando el signo de Pisces cuyo yo hice otro video corto con los remedios para para ese tránsito para todas las personas porque todo el mundo tiene a Pisces en algún sitio del mapa natal entonces bien brevemente quería mencionar otra vez que por ejemplo el remedio para Pisces Saturno en Pisces es empezar a meditar hacer yoga ir al mar ir a un templo una iglesia un monasterio no tienen que asistir a misa o el servicio no verdad pero es nada más que puede coger un poco de coger un poco de tranquilidad también puede empezar a tomar fotografía clases de fotografía cosas que son regidas por el signo de Pisces entonces cuando usted tiene la primera revolución vaya la primera revolución de Saturno usualmente es de los 28 a los 30 años que hablando astrológicamente es cuando uno se convierte en adulto no verdad las compañías de seguro de carro piensan que es a los 25 años pero no es de 28 a 30 ¿por qué? porque ya para esa edad nosotros tenemos la mayoría están casados vaya o se casan durante ese tiempo o si se casaron antes empiezan a tener hijos vaya como que nos cae la responsabilidad encima de ser una persona adulta cuando Saturno regresa por segunda vez que sería de 57 a 59 60 dependiendo entonces la segunda vuelta de Saturno usualmente trae problemas de salud porque ya uno tiene otra edad no verdad y es ahí es donde uno tiene que estar formar la disciplina formar todo lo que es Saturno para tener si Dios quiere la tercera devolución de Saturno entonces rige por ejemplo si uno tiene Saturno en la casa 7 eso quiere decir que usted se va a el compañero suyo puede ser mayor que usted o tener una diferencia bastante grande en edad ok puede ser menor pero entonces la diferencia en edad va a ser bastante rige la historia rige algo del pasado las cosas antiguas las cosas duraderas las dificultades los problemas la depresión también porque Saturno rige la depresión porque Saturno rige el frío el invierno porque el invierno empieza diciembre 21 que es el primer día o diciembre 20 depende a donde caiga el comienzo del invierno pero eso es regido por Capricornio rige todo lo que sea nieve hielo esquiar también rige el cáncer la pobreza los colores negro gris otros colores oscuros rige las piedras las montañas rige cosas naturales de como es fabricada de esculturas de esculturas perdón esculturas de piedra o de madera Martes el signo guerrero está regido es exaltado perdón en Capricornio rige a Aries y a Escorro pero donde tiene mayor poder es en Capricornio las personas que tengan la casa 10 y tengan la luna ahí en esa casa esas personas son las que defienden la patria a capa y espada es lo que se llama Homeland Security no la seguridad del estado entonces Capricornio es uno de los signos más despacio más lento del zodíaco rige el tiempo rige el tiempo también rige decir que no trae en la parte donde ustedes tengan a Capricornio esa parte del mapa natal es la parte que tiene limitaciones obligaciones es a donde usted tiene el karma ¿no? y los retos más grandes de su vida Capricornio rige el sufrimiento es el signo más difícil del zodíaco Capricornio rige personas mayores personas enfermas personas pobres y personas de color negro entonces vamos a hablar si usted tiene a Saturno en la primera casa usted cuando se levanta es bien lento para empezar el día no le gusta apurarse y usualmente está pensando en los problemas que va a enfrentar el día si tiene a Saturno en la casa primera usualmente estas personas son bien delgadas cuando niños cuando niños lucen son unos viejos cuando son niños y a la vez que se van envejeciendo vaya que van vamos a decir aumentando en edad entonces lucen más joven de los que de verdad tienen la edad natural ¿no? ¿verdad? si tiene a Saturno en la casa dos que es la casa del dinero a usted le gusta ahorrar el dinero son muy cuidadosos en las cosas que compran siempre las compran cuando están en venta o reducida de precio si usted tiene a Saturno en la casa tres usualmente tienen un carro viejo los niños si tienen a Saturno en la casa tres a lo mejor pueden ser lento al aprender a hablar si tiene a Saturno en la casa cuatro ustedes viven en un edificio o un apartamento o una casa vieja usualmente son casas frías o tienen problemas con el calentador el heater ¿no? para dar calor en el invierno si tiene a Saturno en la casa cinco eso quiere decir que usualmente tienen solamente un hijo usualmente es una niña pero más tarde que lo usual ¿no? en vez de los veintipico a lo mejor son los treintipicos largos si tiene a Saturno en la casa seis en problemas de salud usualmente tienen artritis osteoporosis los trabajos son trabajos aburridos con horas largas si tienen a Saturno en la casa siete son matrimonios de larga duradera ¿no? vaya son matrimonios que usualmente no se divorcian estables ¿no? pero también aburridos así que ténganlo en mente para que el esposo o la esposa no le esté dando quejas y hagan algo interesante algo nuevo para que no sea aburrido el matrimonio si tiene a Saturno en la casa ocho usualmente estas personas mueren ya de viejito viejito ¿ok? pero no es bueno para la herencia porque usualmente Saturno dice que no o es reducida ¿no? ¿verdad? por ejemplo si su mamá murió pues entonces si son unos cuantos hermanos a usted le va a tocar la parte más chiquita o si no no le toca nada de la herencia cuando está Saturno en la casa nueve usted le toma bastante tiempo terminar los estudios de universidad si está en la casa diez Saturno promete una posición alta porque porque usualmente estas personas son gerentes ¿no? ¿verdad? o posiciones de buen pago buena posición ¿no? pero hay un punto en la vida que viene abajo eso está escrito Saturno en la casa once las amistades usualmente son mayores que usted son más viejos que usted pero pero las ¿cómo es? las amistades son de larga duración son amigos que uno tiene por veintipico de años ¿no? no es estos que son duran tres, cuatro, seis meses y ya después uno no lo ve más no son personas amistades que duran prácticamente toda la vida si tiene Saturno en la casa doce esta 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 casa es difícil porque es la casa del karma y teniendo a Saturno ahí la vida suya no ha sido nada fácil son lecciones tras lecciones usualmente es una casa de servir a su familia a sus amistades al jefe poner a otras personas por delante de usted a personas que han perdido a seres queridos temprano en la vida aunque Saturno aquí es donde mejor se siente así que ustedes se imaginan ¿no verdad? pero es la casa del karma entonces con esto le digo yo a ustedes que para mí Saturno es un planeta difícil porque no no se puede decir lo contrario pero si usted actúa de una forma honesta una forma correcta cuando termine el tránsito de Saturno usted le va a dar el regalito ¿no verdad? le va a dejar un regalito al final del tránsito así que espero que hayan aprendido algo cerca de Saturno pienso estar haciendo más videos porque esta luna que tuvimos el 3 de julio que fue la luna llena en Capricornio me cogió un poquito duro por eso no no he hecho videos pero ya yo espero que la cosa se normalice otra vez y poder seguir enseñándole a ustedes la teoría de los grados de Nicolás Tajanovich así que si ustedes quieren una lectura de la carta natal conmigo por favor me manden un email a amaastrology arroba aol.com gracias por su atención y nos vemos la próxima vez